¿Cuánto debería valer Bitcoin y Ethereum? ¿Cuánto deberían valer estas dos cadenas de bloques, estos criptoactivos? ¿Y qué podríamos estar esperando con respecto a su precio para el año 2019 desde un punto de vista del análisis fundamental? Aquí en pantalla estamos viendo el valor de la red y la cantidad de transacciones diarias que se han hecho durante el año 2018 a la actualidad, desde diciembre del 2017 a diciembre del 2018. Vamos a estar viendo qué está pasando dentro de esta gráfica y cómo podemos apalancarnos con respecto a estas ideas para saber qué podemos esperar con respecto al precio de la cadena de bloques o el protocolo Bitcoin y la plataforma de blockchain Ethereum. Eso es lo que vamos a estar evaluando en la sesión, en la jornada del día de hoy. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que son nuevos por acá, me presento y soy el CryptoBana, trader de oficio y educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. En orden de poder nosotros hacer trading de forma rentable el año siguiente, en el 2019, si efectivamente queremos seguir invirtiendo en criptoactivos, tenemos que saber desde un punto de vista fundamental cuánto valen estos señores. Sí, no todo puede ser análisis técnico, no todo puede ser estructuras de mercado, tenemos que también apalancarnos desde un punto de vista fundamental. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo en la jornada del día de hoy, Criptopanas. Un análisis fundamental con respecto a Ethereum y Bitcoin para el 2019. Hoy vamos a estar analizando exclusivamente lo que se conoce como la demanda fundamental. No, no vamos a estar analizando la oferta fundamental, eso será para un video consiguiente, pues digamos que todo junto haría un video exageradamente largo. Comencemos. Fundamentales en el mercado de criptoactivos, si tú buscas esto por internet, si tú haces este acercamiento en internet, si tú colocas en Google, fundamentales en el mundo de los criptoactivos, fundamentales en los criptoactivos, fundamentales de Bitcoin, cuáles son y tal y qué sé yo, en internet te van a salir cosas como que los fundamentales de este mundo son la oferta y la demanda, no, la oferta y la demanda en su mayoría técnica, te hablan con respecto al proyecto, que tienes que estar chequeando de qué se trata el proyecto, si el proyecto tiene vida o no tiene vida, te están hablando de la innovación, te hablan de si el proyecto tiene aceptación, te invitan a ver la página web de los distintos criptoactivos, te invitan a ver las noticias importantes y las noticias del día también, no, digamos que este es como el resumen de lo que puedes encontrar por internet con respecto a lo que supuestamente debería ser un análisis fundamental de los criptoactivos, pero resulta que no es así, o sea, nada de esto es un análisis fundamental, nada, absolutamente nada de esto, los fundamentales no siempre vienen en forma de noticia y no toda noticia es un fundamental, eso es algo que tenemos que entender, las páginas web no son fundamentales, la aceptación sí pudiese llegar a ser un fundamental, pero es algo que no se puede medir, tú no puedes medir la aceptación de un activo, sobre todo a nivel tecnológico, tú puedes medir qué tan bueno es el performance con respecto a las ventas de ese activo que quiere ingresar al mercado desde un punto de vista tecnológico, pero en el caso de Bitcoin no hay nadie que lo venda, es un activo especulable, entonces vamos a ver cómo nosotros podemos hacer un análisis desde el punto de vista de la demanda fundamental con respecto a Bitcoin y Ethereum, como ya dije antes, nada de eso es un análisis fundamental, no, nada de esto, ni la oferta, ni la demanda técnica, ni el proyecto, ni la innovación, ni la aceptación, ni la página web, ni las noticias, nada de eso es un fundamental, así que vamos a borrar eso de nuestro disco duro. Entonces, ¿qué es un análisis fundamental? No voy a indagar mucho con respecto a lo que debería efectivamente ser un análisis fundamental, quizás luego saque un video con respecto a eso, ahorita este no es el video ni el momento para estar hablando con respecto a lo que sí debería ser un análisis fundamental, pero vamos a tener ciertas premisas básicas para todos estar en la misma base, ¿cierto? Para todos hablar el mismo idioma. Así que el análisis fundamental, a grosso modo, viene siendo la búsqueda del precio fundamental, ¿no? A través del análisis técnico nosotros buscamos técnicamente hacia dónde podría ir el precio, a través del análisis fundamental nosotros buscamos, fundamentalmente hablando, ¿cuánto debería valer un activo en base a sus fundamentos, no? Intentar evaluar un instrumento y su valor intrínseco, eso es lo que busca el análisis fundamental, vamos a cambiar el color de esto como a verde, ¿no? El valor intrínseco con respecto al análisis fundamental, eso es lo que se busca, siempre buscamos ubicar el valor intrínseco para establecer un precio acorde a ese valor. Todos los mercados tienen un análisis fundamental distinto, puesto cada mercado o activo tiene razones de movimiento distintas, es decir, lo mismo que mueve el euro no es lo mismo que mueve a Apple, ¿cierto? Lo mismo que mueve a Pfizer no es lo mismo que mueve el oro, lo mismo que mueve el yuan chino no es lo mismo que mueve a Bitcoin, son fundamentales distintos, puesto son mercados distintos. No podemos esperar que bajo las mismas circunstancias todos los mercados y todos los activos se muevan, se ejecuten y tengan movimientos de la misma forma, puesto eso es imposible, no podemos esperar eso, puesto, repito, todos los mercados son distintos. El análisis fundamental es la búsqueda de las causas. Cuando nosotros estamos en la gráfica, nosotros estamos viendo lo que sucede, ¿sí? Una vez que sale un fundamental, por lo menos en el euro y sale una inflación elevada o sale una inflación a la baja, etc., etc., nosotros podemos esperar que el precio haga algo, ¿sí? Lo que nosotros vemos en la gráfica es el resultado, ¿sí? Cuando nosotros estamos analizando fundamentalmente un activo, estamos buscando las causas, las causas de eso, ¿sí? ¿Qué es lo que está generando esos movimientos? Ubicar cuáles son las causas y cómo está el análisis y dónde está el precio en este momento desde un punto de vista técnico es lo que nos permite a nosotros tener proyecciones correctas, o mejor dicho, correcciones un poco más acertadas, ¿sí? Que la media o si solamente nos ubicamos a través del análisis técnico. El propósito de este análisis, esto que estamos viendo ahorita en pantalla, es estudiar el valor de Bitcoin y de Ethereum a lo largo de su vida. Eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Así que, ¿les parece si empezamos? ¿Qué fundamentales vamos a utilizar, no? O sea, o mejor dicho, ¿qué ideas de fundamentales nosotros podemos utilizar? Primero, vamos a estar utilizando la demanda y la oferta fundamental. O sea, es algo base. No vamos a estar utilizando la demanda y la oferta técnica, vamos a estar utilizando la demanda y la oferta fundamental dentro del mundo de los criptoactivos. ¿Qué es esto? La oferta fundamental es lo que garantiza la red, ¿cierto? En el caso de los criptoactivos, son todas aquellas personas que garantizan la red. En este caso, vienen siendo estos señores que se hacen llamar los mineros de Bitcoin. O de Ethereum, ¿no? El sistema de minación de las monedas. Ahora, la demanda fundamental son los que utilizan la red. Dije minación. Es minería. Qué loco. La demanda fundamental son los que utilizan esa red. Es decir, somos por lo menos yo, que yo no soy minero. No, yo no hago, entre comillas, minación. Yo no hago ningún tipo de minería, ¿cierto? Y por ende, yo soy una persona que si utilizo este tipo de activos, lo hago a través de un punto de vista de la demanda. Yo utilizo la red, pero no contribuyo a que esa red crezca desde un punto de vista de la oferta o procesamiento computacional, ¿sí? Entonces, estas son las dos variables, las dos grandes variables. En el video, el día de hoy, nosotros estamos estudiando este punto específicamente. Estamos estudiando la demanda. Video consiguiente va a ser con respecto a la oferta. Ahora, ¿qué fundamentales vamos a utilizar? En el caso de Bitcoin, desde el punto de vista de la demanda, vamos a estar utilizando, número uno, el número de transacciones, si el número de transacciones que se están utilizando al día, y el estado y el porcentaje de usabilidad de la red. ¿Qué tan buena está la red y cuál es el porcentaje de usabilidad con respecto a cómo se ha venido desarrollando el activo en las últimas jornadas o por lo menos en el resto, en lo que ha transcurrido de año? El estimado de transacciones en dólares, es decir, el valor transaccional, cuánto dinero se está pasando día a día, y si efectivamente ese dinero va en incremento o en reducción con respecto a este número de transacciones. Y por último, vamos a ver la cantidad de direcciones únicas utilizadas, es decir, el número de carteras, wallets, individuales y únicas. En el caso de Ethereum, la cadena de lo que es de Ethereum, vamos a estar analizando desde el punto de vista de la demanda fundamental, el número de transacciones diarias y el total de gas utilizado al día. Para los que no sepan qué es el gas con respecto a Ethereum, abajo les voy a dejar un link en el que explica específicamente a qué me refiero con gas en el caso de la cadena de bloques de Ethereum. Pero es el coste transaccional, el coste de mantenimiento de la red, en grosso modo. Ahora, ¿qué fundamentales vamos a estar utilizando? ¿Cómo medimos el precio de cada red? Es decir, el valor de la red. ¿De dónde sacamos el valor de la red? El valor de la red va a ser simplemente igual al precio por unidad, es decir, el precio por moneda por la oferta circulante, es decir, cuántas monedas hay en existencia, la cantidad de monedas disponibles. Así es como vamos a medir el valor de la red para este análisis que estamos viendo en pantalla. Seguimos en este punto, ¿no? Que es fundamental les vamos a utilizar. Toda la data es extraída de... Para esto, para que sepan de dónde está extraída toda la data y todas las gráficas que vamos a ver. De todas formas, los links se los voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes puedan también tener este tipo de información. Son gráficas muy interesantes. Estas plataformas... Perdón, estas páginas web son, verga, muy, muy de pinga. Algunas tienen una interfaz un poco obsoleta, pero hay unas que son muy chéveres y la información está bien distribuida y es bastante alcanzable, ¿no? El periodo analizado va desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018. Es decir, estamos analizando en este análisis un año, ¿sí? Este último año. Si el fundamental baja, esto digamos que es lo que estamos manteniendo en consideración, si el fundamental baja, vamos a ver qué tanto baja el precio en relación a ese respecto, ¿sí? Y si el fundamental no baja, pero el precio sí lo hace, entonces el fundamental tiene mejor performance que el precio y hay fuerzas ajenas a la oferta y la demanda fundamental que mueven el precio. Esto es lo que tenemos que tomar en consideración, pues estos son activos de alto margen especulativo, ¿sí? Estos son activos que viven gracias a la especulación que se hacen a través de... a través no solamente de su cadena, a través no solamente de su proceso, sino también de cualquier otro tipo de acercamiento bursátil que se aplique a ellos. Entonces tenemos que estar pendientes con respecto a eso. Dejando todo esto de lado, entonces vamos a hablar con respecto a la demanda fundamental, ¿no? La gráfica número 1, el valor de la red y cantidad de transacciones diarias. Eso es lo que vamos a estar viendo en la gráfica número 1, que es esta que tenemos acá. Esta es la gráfica de Bitcoin. Valor de la red, a ver... Aquí tenemos el valor de la red y la cantidad de transacciones diarias en Bitcoin para diciembre de 2017 hasta diciembre de 2018, diciembre de este año, ¿cierto? En color amarillo tenemos acá las transacciones diarias y en color gris, negro, tenemos acá el valor o la densidad del valor de la cadena, la densidad o el valor de la red. Eso es lo que tenemos acá en pantalla. Fíjate que dejen su punto más alto, ¿no? Por allá en enero, febrero de 2018, de su punto más alto, lo que han hecho ambas dos ha sido bajar, ¿sí? Ambas dos inclusive. Lo que ha hecho el precio, perdón, el valor de la cadena de bloque y las transacciones ha ido en franca caída hasta más o menos junio, julio de este año, ¿cierto? Que las transacciones diarias empezaron a tener un repunte y el precio o el valor de la cadena, mejor dicho, empezó a bajar o continuar en bajada. ¿Se acuerdan que más o menos por estas fechas, lo que viene siendo junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre, el precio de Bitcoin se mantuvo más o menos en el rango de los 6.000, 7.000, 6.500, bajaba otra vez a los 5.800, después volvió a subir a 7.000, después volvió a bajar otra vez a 6.500 y estaba como en ese rango de precio, ¿no? Lo que llamamos el verano lateralizador. Ya teníamos tiempo hablando de eso. Pero ahora fíjense que a medida que el precio se estancó en esos puntos, desde junio a julio, la cantidad de transacciones empezaron a subir. La cantidad de transacciones que se generan al día dentro de la cadena de bloques de Bitcoin empezaron a subir y el precio empezó a bajar. Esto genera ciertas consideraciones. A medida que el precio baja, mayor cantidad de transacciones existen dentro de la red. Los datos de esta gráfica, el valor de la red es igual al market cap y la cantidad de transacciones son la cantidad de intercambios verificados dentro de la red Bitcoin. La fuente es esta que está acá, repito, esto va a estar abajo en la descripción del video. ¿Por qué estudiar el valor de la red y la cantidad de transacciones diarias? Bueno, punto número uno. A medida que el valor de la red incrementa, se puede asumir que 1. El precio del activo sube o 2. La oferta del activo también va en incremento. Recordemos que el valor de la red es cuánto dinero transita por esa red. ¿Cuánto dinero hay dentro de esa red y cuánto dinero se está intercambiando dentro de esa red? Mejor dicho, cuánto dinero se está enviando dentro de esa red. Es decir, esa es la demanda o el uso por el total de retorno en minería que la red genera como retorno de inversión a esos mineros. Es decir, la oferta slash procesamiento. Lo que queremos saber es si efectivamente el valor de la red y la cantidad de transacciones se ha visto afectada por el precio. De ser así, se puede asumir que la red depende directamente del precio del activo. Y siendo Bitcoin y Ethereum activos de fácil manipulación en el mercado, el verdadero valor de la red es muy difícil de calcular de forma correcta. ¿Por qué remarco fácil con estos asteriscos? ¿Sí? Pues tenemos que tomar en consideración que si bien es fácil manipularlos, no cualquiera lo manipula. ¿Cierto? Yo no puedo manipular Bitcoin y Ethereum. Ustedes, muy seguramente, tampoco. Yo no creo que ningún hacedor de mercado me esté escuchando a través de videos de YouTube. Así que yo voy a asumir que ustedes no obtienen la capacidad monetaria, pues entonces necesitan una capacidad monetaria y financiera para poder manipular un activo en un mercado global. Y eso es fácil hacer si se tiene el capital necesario. ¿Cierto? Son de fácil manipulación y pues estos son activos que dependen tanto de la oferta como de su precio. Son activos que dependen tantísimo de su precio. La manipulación de ese precio genera diatribas dentro de su prospecto fundamental. El fundamento de Bitcoin y Ethereum depende de su precio, pero el precio de Bitcoin y Ethereum no dependen del fundamento. Eso es algo que tenemos que tomar en consideración y tener claro. Aquí en pantalla ahora tenemos el valor de la red y la cantidad de transacciones diarias de Ethereum desde diciembre de 2017 hasta diciembre del 2018. Fíjate que tenemos aquí el pico de la capitalización de Ethereum y como ha ido bajando exponencialmente hablando, pero curiosamente la cantidad de transacciones diarias se ha mantenido. ¿Sí? La cantidad de transacciones que se generan al día más o menos como es de julio el mismo tiempo que Bitcoin se ha mantenido en el tiempo. Son transacciones que duran en el tiempo. No que duran, la cantidad de transacciones al día se ha mantenido en el tiempo. No llegaste a un punto, llegaste a ese punto, de ahí no baja y de ahí tampoco sube. Es decir, hay un promedio de las transacciones sostenido. Los datos, lo mismo que estamos hablando en la gráfica anterior, pero esta vez la fuente son, perdón, esta vez la fuente es etherscan.io. Ahora, consideraciones de estas gráficas número uno. Hay una clara divergencia entre el valor de la red Bitcoin y la cantidad de transacciones al día, específicamente desde junio de este año. Vamos a ver, como habíamos señalado, junio de este año, uy, no está, pincel, junio de este año, el precio empieza a bajar, la cantidad de transacciones diarias empieza a subir. Vamos a ver qué más podemos rescatar de esta gráfica. Mientras aumenta la cantidad de transacciones, disminuye el valor de la red. Esto me lleva a mí a asumir dos posiciones. O bien, esto se debe a una capitulación o bien son manos grandes comprando el activo a precios menores. ¿Sí? Esto tiene dos lecturas. Dos lecturas. ¿Cuál es la correcta? No se puede saber. Correlativamente coincide con el punto de precio de los 6 mil dólares en lo que estuvo BTC parte del verano. En el caso de Ethereum no se nota el mismo patrón. La bajada de precio pudo haber sido influenciada más por correlación intramercado con Bitcoin que por peso fundamental. Puesto a pesar de que bajaron la cantidad de transacciones al día y se mantuvieron en el tiempo la correlación de Bitcoin y Ethereum es bastante grande. ¿Sí? O sea, si Bitcoin baja Ethereum va a bajar si Bitcoin sube Ethereum va a subir. No porque Ethereum y Bitcoin tenga uno que ver con respecto al otro si no es por correlación bursátil. Una cosa es la cadena de bloques Ethereum otra cosa es la cadena de bloques de Bitcoin todos tenemos eso claro pero hay una correlación bursátil que no se puede negar. Si hay una correlación bursátil que por muy grande que sea el apartado tecnológico y la diferencia tecnológica de ambas cadenas de bloques Bitcoin es el hito del mercado. ¿Sí? Y hacia donde vaya ese señor todos los demás lo van a seguir. Si Bitcoin empieza a subir de precio todos los demás van a empezar a subir de precio. Si Bitcoin baja de precio entonces todos los demás lo van a seguir. Así que es muy difícil saber si efectivamente la bajada de Ethereum se debe la bajada con respecto a las transacciones y al precio se debe por una reducción fundamental o por efectivamente correlativa con respecto a Bitcoin. Eso es algo que también tenemos que tomar en consideración puesto dentro del mercado de criptoactivos es difícil decir que tenemos un mercado per se. Lo que tenemos es una dependencia ¿no? El mercado de criptoactivos depende de Bitcoin. Tenemos una literal dependencia con respecto a ese activo Ahora Bitcoin desde junio a la actualidad ha tenido un repunte de 160.000 transacciones al día llegando sobre el millón de transacciones diarias mientras que Ethereum se ha mantenido alrededor de las 6.000 transacciones al día a eso lo podemos ver acá ¿no? Tenemos acá el millón de transacciones diarias que se ha ido generando ¿no? Por lo menos en las últimas jornadas y posteriormente tenemos acá 6.000 transacciones diarias que lo tenemos ¿sí? Más o menos ahí 6.000 Ah no aquí está 6.000 8.000 transacciones diarias que se generan dentro de la cadena de bloques de Ethereum Ahora en el caso de Ethereum también hay una divergencia mientras mantiene el volumen transaccional el precio sigue bajando ¿qué tan grande es el papel que juega la correlativa con Bitcoin versus el fundamento transaccional? Esto es una pregunta que queda al aire puesto no sé cómo responderla ¿no? O sea digamos que cuando uno hace un análisis fundamental el análisis no te da todas las respuestas inclusive te generan en algunos casos más preguntas que las mismas respuestas Más consideraciones desde un punto desde su punto más alto el precio de Bitcoin y Ethereum se ha reducido un 85% y 90% respectivamente Bitcoin un 85% Ethereum 90% pero el número total de transacciones solo se ha reducido un 42% en el caso de Ethereum y en el caso de Bitcoin se ha reducido un 69% o sea la reducción con respecto al número total de transacciones o a la usabilidad de la red se ha reducido menor o en una menor cuantía que el precio ¿sí? a pesar de que el precio se ha reducido tanto desde 85% hasta un 90% el uso de la red se ha reducido también pero no en una cuantía tan grande como el precio y eso es lo que tenemos que tomar en consideración entonces ¿qué hace falta para que el precio de Bitcoin suba? ¿qué hace falta para que el precio de Bitcoin desde el punto de vista fundamental suba y desde un punto de vista fundamental ¿qué hace falta para que el precio de Ethereum también suba? vamos a hablar un poquito con respecto a la ley de Metcalfe esto es un apartado muy teórico el link con respecto a la explicación de la ley de Metcalfe se los voy a dejar abajo es un link a una página web que lo explica bastante mejor de lo que yo lo puedo llegar a explicar acá en este video pero a grosso modo no puedo llegar a resumirles que la red de Metcalfe es la que nos habla de cuánto debería llegar a crecer una red de telecomunicaciones en torno al uso de esa misma red la red tiene como una especie de adagio que dice que cada una de las redes crece exponencialmente al cuadrado de nodos existentes cuadrado de nodos existentes por eso es que está este aquí n al cuadrado la cantidad de nodos existentes se elevan al cuadrado y posteriormente se tiene el crecimiento exponencial de esa misma red a mayor cantidad de nodos mayor cantidad de crecimiento y posible aceptación aunque no siempre puede traducirse de esa forma un nodo no puede hacer ninguna conexión imagínate tú que tienes este nodo aquí solo en una red de telecomunicaciones tú tienes este nodo aquí solito cierto un nodo no puede comunicarse con nadie pues tú no hay más nadie con quien comunicarse dos nodos pueden hacer una conexión aquí está la conexión cinco nodos aquí tengo este aquí tengo este otro nodo y aquí tengo este otro nodo cinco nodos pueden llegar a ser hasta unas a ver diez conexiones sí cinco nodos pueden llegar a ser hasta unas diez conexiones doce nodos pueden llegar a ser hasta sesenta y seis conexiones la cantidad de nodos al cuadrado la cantidad de nodos al cuadrado es lo que nos indica a nosotros cuál va a ser el crecimiento exponencialmente hablando de esa red en caso de alcanzar esos niveles sí eso es lo que nos especifica la ley de Metcalfe ahora porque traigo a colación la ley de Metcalfe bueno vamos a intentar aplicar esta ley al porcentaje actual de uso de las redes y ver hasta cuándo vamos a utilizar en un punto de vista retrospectivo no vamos a utilizarla para saber hasta cuánto puede llegar a crecer sino hasta cuánto puede llegar a reducirse esa red dentro de los parámetros normales teóricos vamos a ver si la red se reduce dentro de esos parámetros o se reduce por encima de esos parámetros vamos a ver si el precio está por debajo o por encima del fundamento vamos a ver vamos a ver el valor mínimo hasta el cual se puede reducir el uso de la red ahora aplicando la ley a bitcoin y ethereum vamos a ver la ley Metcalfe la reducción del uso de la red de bitcoin se ha visto hasta un 69% cierto es decir que el uso actual de la red es un 100% menos ese 69% actualmente se está usando un 31% de la red un 31% de la red es lo que se está usando vamos a intentar saber o vamos a intentar vislumbrar hasta cuál es el punto mínimo de retroceso que puede permitirse la red dentro del marco teórico de la ley de Metcalfe nosotros agarramos esa cantidad de nodos que es el 31% 0.31 lo elevamos al cuadrado y eso nos da un 9% este 9% se lo restamos al 100% puesto este 9% es hasta el mínimo o mejor dicho el porcentaje mínimo que puede llegar a reducirse se lo restamos al 100% y eso nos da 91% bitcoin puede tener un retroceso de su valor en la red puede tener un retroceso del valor del uso de la red hasta de un 91% bitcoin puede dejar de utilizarse hasta un 91% en orden de estar dentro del marco teórico de la ley de Metcalfe hasta ahora la reducción es de un 69% lo que quiere decir que la reducción está dentro de los parámetros normales o por lo menos dentro de los parámetros teóricos que le permite la ley de Metcalfe el fundamento en correlativa con el precio está mucho mejor el precio el precio de bitcoin ahorita está presentando está presentando un punto un punto en el cual está por debajo o tiene un performance mucho peor que lo que el fundamento le permite eso es algo que tenemos que tomar en consideración lo mismo pasa con Ethereum la reducción del uso de la red de Ethereum que se ha visto reducida en un 42% si a eso se lo restamos al 100% de la red actualmente Ethereum se está usando un 58% de su red esto le sacamos el porcentaje 0.33 33% eso se lo restamos al 100 67% Ethereum puede tener un retroceso en la cantidad Ethereum puede tener un retroceso en la cantidad de uso de la red de hasta un 67% hoy en día el retroceso es del 42% está dentro de los parámetros normales teóricos el retroceso de ambas redes pero el precio está muy por debajo muy 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 por debajo de este parámetro teórico Bitcoin puede reducir el uso de su red hasta un 91% y el retroceso actual es del 69% Ethereum puede reducir el uso de su red hasta un 67% y el retroceso actual es de un 42% consideraciones con respecto a esto desde un punto de vista desde su punto más alto perdón el precio de Bitcoin y Ethereum se ha reducido un 80 y un 90% respectivamente como mencionamos arriba el número total de transacciones solo ha reducido 42% en el caso de Ethereum y en el caso de Bitcoin solo se ha reducido un 69% el volumen transaccional en última instancia Bitcoin depende más del precio caso contrario Ethereum Bitcoin es un activo que depende exclusivamente de su precio si Bitcoin vale un dólar y yo quiero un dólar igual la voy a poner aquí un BTC cierto un dólar igual a un Bitcoin y yo quiero enviar un dólar a alguien más yo solamente necesitaría enviar un BTC cierto pero si Bitcoin es igual a 0 dólares y yo quiero enviar un dólar ¿cuántos Bitcoin necesito para poder enviar ese dólar? no necesito ninguno pues es imposible llegar a enviar algo con un valor referencial a 0 cierto Bitcoin o mejor dicho el uso o el valor intrínseco de Bitcoin depende muchísimo de su precio el caso contrario pasa con Ethereum puesto Ethereum tiene otras consideraciones tecnológicas que digamos que le dan un valor intrínseco mucho mayor al de Bitcoin es por eso que valor no es igual a precio vamos con la gráfica número 2 el valor de la red y el valor promedio transaccional ¿por qué queremos estudiar el valor promedio transaccional o cuánto dinero se envía en promedio con respecto a las transacciones diarias dentro de estas cadenas de bloques sencillo mayor cantidad de dinero transaccionado utilizado en el activo se traduce directamente en que la red está siendo utilizada independientemente del precio la idea de utilizar esta data es saber cuál es el promedio de transacción al día y saber si ese valor ha ido en crecimiento o se ha visto reducido a la par del precio del activo de ser este último el caso es decir si se ha visto reducido número 1 Bitcoin y Ethereum no está siendo utilizado como medio de transacción e intercambio sino como un activo de mera especulación lo queremos más por su precio que por lo que hace y punto número 2 el valor transaccional es decir la cantidad de dólares enviada por transacción depende del valor de la red un valor más alto invita a mayor cantidad de transacciones en dólares mientras que un valor más bajo reduce este dato cierto si ese número ha ido en crecimiento es decir el promedio de valor por transacción a pesar de la bajada del precio la red está siendo utilizada independientemente del precio es decir no le estamos parando a cuánto vale a nivel de precio sino que lo estamos utilizando para lo que tiene que ser utilizado si ese número ha ido en decaída en conjunto con la bajada de precio la red depende del precio del activo para su uso lógica aquí podemos ver la gráfica de Bitcoin valor de la red y el valor estimado transaccional medido en dólares no es el volumen de intercambio en trading es decir este no es el volumen que vemos en un exchange no este no es el volumen transaccional para hacer trading no este es cuánto dinero se ha transferido dentro de la red Bitcoin eso es lo que estamos viendo en pantalla cuántos dólares se han transferido desde su punto más alto hasta su punto más bajo en la red Bitcoin como vemos el precio perdón esta data ha ido bajando así como el precio en el caso de Ethereum es un poco distinto puesto en el caso de Ethereum estamos viendo el valor de la red esta gráfica que ya habíamos visto y el estimado de dato computacional o el gas si eso es lo que estamos viendo aquí desde diciembre a diciembre de 2018 es lo que estamos viendo por acá apagate fíjate cómo se ha mantenido el uso del gas fíjate cómo se ha mantenido en el tiempo la cantidad de transacciones o el valor de esas transacciones o mejor dicho el gasto computacional de esas transacciones medido en gas se ha mantenido en el tiempo a pesar de la bajada de Bitcoin perdón de precio ahora ciertas consideraciones con respecto a esto esta es la demanda más pura con respecto a la utilización del activo esta gráfica que estamos viendo aquí esta es la demanda más pura que cualquier otra demanda que te puedan presentar a ti en una gráfica de precio o tiempo para Bitcoin se trata simplemente el movimiento de valor dentro de la red y para Ethereum es el pago del costo computacional a medida que el precio de Bitcoin baja la cantidad de dinero en dólares de sus transacciones también va a disminuir si eso es lo que estamos viendo en pantalla esto porque se debe repito los análisis fundamentales tienden a generar preguntas se debe por qué porque hay hold porque los que utilizan Bitcoin se ven más elevados cuando el precio es elevado y de ser así Bitcoin se quiere como medio de intercambio o como un activo especulable yo creo que eso todavía no se ha definido dentro de la comunidad o dentro del del mundo de los criptoactivos cierto aquí tenemos ciertas consideraciones también con esta gráfica puesto Bitcoin tiene un promedio por transacción a la actualidad de 20 mil dólares al día bajamos desde entre 80 mil a 100 mil dólares al día por acá en febrero del 2018 hasta 20 mil dólares al día en el precio actual de Bitcoin o por lo menos el precio de este día que estaba aquí marcadito 4 mil perdón 4 mil no si 4 mil 79 dólares para llegar a 20 mil es decir más o menos como a 5 a 4.5 Bitcoins al día se estarían enviando si y por lo menos acá tenemos Ethereum desde su punto más alto ha bajado hasta apenas 700 dólares al día apenas se llegan a enviar 700 dólares al día en total de lo que se envía con respecto a Bitcoin perdón a Ethereum el valor transaccional ahora vamos a aplicar la ley de Metcalfe a la reducción transaccional que es lo que queremos hacer con esto vamos a ver el punto mínimo hasta el cual el precio puede reducirse con respecto al valor promedio de las transacciones dentro de la red eso es lo que vamos a estar viendo acá aplicando la ley Metcalfe a Bitcoin y Ethereum el punto máximo promedio por transacción en el caso de Bitcoin es de 161 mil transacciones el punto actual promedio por transacción es de 20 mil tenemos un total de reducción del 85 de 87.5% 87.5% si aplicamos la ley el precio puede o mejor dicho el promedio por transacción en Bitcoin puede reducirse 76% pero en la actualidad se ha reducido 87.5% es decir el fundamental estás teniendo un peor performance que lo que la ley le permite así que lo que la ley teórica de Metcalfe le permite vamos a ver si en Ethereum resulta lo mismo el punto promedio por transacción en Ethereum fue de 31 mil dólares al día ahora el punto actual es de 700 dólares al día tenemos una reducción del 97% si aplicamos la ley la ley le permite la ley de Metcalfe le permite a Ethereum tener un retroceso con respecto al promedio de transacciones al día del 94% y en este caso ha reducido un 97% el fundamental también en el caso de Ethereum está por debajo de lo que le permite la ley aplicando la ley a Bitcoin y Ethereum Bitcoin puede reducir el valor promedio por transacción hasta un 76% teniendo un retroceso actual del 87.5% por su lado Ethereum puede reducirse el valor del valor del promedio por transacción hasta un 94% y el retroceso actual un gigante 97% en ambos casos la disminución en el valor promedio transaccional es mayor al estimado por ley de Metcalfe algo que tomar en consideración puesto el fundamental en este respecto tiene un mal performance ahora el precio está por debajo del fundamental a pesar de que la red si ha reducido su uso ese uso se mantiene dentro del rango de reducción y a pesar de ello el precio del activo se ha visto considerablemente reducido tomemos esto en consideración también gráfica número 3 es el valor de la red y direcciones únicas usadas porque debemos estudiar la cantidad de direcciones únicas usadas a mayor cantidad de direcciones usadas o mejor dicho mayor cantidad de direcciones únicas usadas es igual a mayor cantidad de conexiones al día mayor cantidad de nodos y recordemos que estamos hablando de la ley de Metcalfe necesitamos saber esa cantidad de nodos ahora la mayor cantidad de direcciones incrementa el cuadrado la ley de Metcalfe nodos al cuadrado del uso con respecto a esa red simplemente la idea es saber cuál es el número de direcciones total al día que se genera con respecto perdón la idea es saber cuál es el número de direcciones total que al día utiliza la red por lo menos una vez por lo menos una vez no queremos que la misma persona utilice la misma dirección queremos que varias personas o que por lo menos la misma persona utilice varias direcciones para darle mayor uso a esa red mayor cantidad de nodos para que la red se incremente exponencialmente hablando o al cuadrado al cuadrado de veces si ese número ha ido en decaída en conjunto con la bajada del precio entonces la red tiende a una desaceleración de su crecimiento esto no se traduce en desaparición ojo pero si se traduce en una dependencia del precio cuando se trata de utilizar la red aquí tenemos a ver el valor de la cadena de bitcoin y aquí arriba tenemos la cantidad de direcciones utilizadas o la cantidad de direcciones únicas utilizadas fíjate que más o menos desde abril dice por acá hasta diciembre de este año se ha mantenido en un promedio a pesar de que el precio ha ido bajando ha ido bajando la cantidad de direcciones únicas al día se ha mantenido en un promedio eso es bastante interesante puesto hay la misma cantidad de personas al día utilizando bitcoin si que quiere decir esto que no o sea no voy a decir que no hay aceptación no es que no haya aceptación es que hay una pequeña como bueno digo pequeña haciendo referencia a este rango puesto no leo muy bien ahorita vamos a hablar de datos pero digo pequeña en referencia a este rango pero hay una comunidad vamos a decirlo así hay una comunidad que es la que está utilizando bitcoin si hay una comunidad que efectivamente el día está utilizando bitcoin y que esa comunidad al parecer se mantiene en promedio se mantiene en promedio no ha crecido pero tampoco ha disminuido ha disminuido es el punto más alto si pero por ahora no ha crecido y tampoco ha disminuido se mantiene a pesar del precio si se mantiene a pesar del precio algo bastante interesante con respecto a Ethereum no dispongo de este dato puesto fue como o es muy difícil de conseguir si alguien puede decirme como lograr encontrar este dato la cantidad de direcciones únicas me lo deja abajo en los comentarios y me gustaría también ver ese dato y agregarlo en el video consiguiente ahora vamos a aplicar la ley a la reducción transaccional en dólares la ley perdón esto no debería decir la reducción transaccional en dólares sino a la cantidad de direcciones únicas vamos a ponerlo acá a la cantidad 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 de direcciones únicas perfecto queremos saber el punto mínimo hasta el cual pueden reducirse la cantidad de direcciones únicas diarias es decir cuál es el mínimo de direcciones únicas que se debería crear por día acorde a la ley de Metcalfe el mismo cuento o el mismo dato que ya hemos venido hablando por lo menos en el caso de Bitcoin la mayor cantidad de direcciones únicas creadas fue de un millón de direcciones un millón 54 mil direcciones creadas cierto su punto más alto y en la actualidad en la actualidad tenemos apenas 386 mil direcciones diarias únicas utilizadas el total el total de reducción es de un 63% si nosotros aplicamos la ley el retroceso que se puede llegar a permitir es de un 39% si por encima el fundamental sigue ofreciendo un peor performance que el punto teórico es decir que Bitcoin puede tener una reducción de la cantidad de direcciones únicas diarias que utiliza la red hasta de un 39% el total hasta la fecha ha sido de un 63% de reducción al parecer un precio elevado genera un mayor incentivo para la utilización de la red consideración el precio elevado adquiere una definición totalmente distinta cuando se trata de un proceso post burbuja bursátil acuérdense que estamos en un proceso en el que Bitcoin está deflacionario luego de una burbuja bursátil que se generó entre diciembre y enero del año diciembre de 2017 enero del 2018 que deberíamos tomar que deberíamos tomar en consideración con respecto a esto que toda esta data que estamos analizando es una data que muy posiblemente fue manipulada y que a pesar de ello nosotros podemos estar observando nosotros estamos observando como los fundamentales están actuando por debajo de lo que se le tiene teóricamente permitido eso puede ser en uno de los casos pues te repito la data es manipulada el precio al depender tanto los activos como Bitcoin y Ethereum de su precio y al poder manipular su precio de una forma entre comillas tan fácil entonces la data fundamental puede ser manipulada y puede ser que no nos esté dando unos valores exactos correlativos y es algo que tenemos que tomar en consideración cuando estamos entrando ahorita al 2019 y que tenemos hasta ahora ¿no? vamos a hacer una pequeña comparativa la reducción del precio de Bitcoin ha sido de un 84% y la reducción del precio de Ethereum ha sido de un 94% Bitcoin puede reducir el uso de su red hasta un 91% y el retroceso actual es del 69% en el caso de Ethereum puede verse reducido en el uso de su red hasta un 67% y su retroceso actual es del 42% Bitcoin puede reducir su valor promedio transaccional hasta un 76% y ahora el retroceso actual es de un 87.5% es decir el fundamental está por debajo Ethereum puede reducir su valor promedio transaccional hasta un 94% y el retroceso actual es de un 97% es decir el fundamental también está por debajo y por último Bitcoin puede reducir la cantidad de direcciones únicas diarias hasta un 39% y su retroceso actual es del 63% el fundamental sigue por debajo y en todos los casos el precio va ejerciendo una presión sobre estos señores recordemos precio manipulado así que conclusiones para la demanda es fundamental en ambos casos el uso de la red se ha reducido dentro del porcentaje aceptable por la ley de Metcalfe sin embargo en ambos casos ha habido una reducción del valor promedio transaccional tanto en dólares como en Bitcoin cuando el precio de Bitcoin estaba en 20.000 dólares el promedio transaccional fue de 180.000 es decir más o menos 9 Bitcoin por transacción hoy en día el precio ronda los 4.000 y el promedio transaccional es de 20.000 dólares al día es decir más o menos como 5.000 dólares por transacción tenemos una reducción mi pana del 88% no solo el uso ha sido reducido sino que también la cantidad de transacciones al día el volumen en dólares de esas transacciones y en el caso de Bitcoin la cantidad de direcciones únicas que generan esas transacciones es decir todo entre Bitcoin y dentro de Ethereum ha bajado no solamente su precio sino la cantidad de usabilidad de su red el volumen que se envía dentro de esas redes y la cantidad en el caso de Bitcoin de direcciones únicas que generan esas transacciones es decir que la red su uso el valor de ese uso y la cantidad de direcciones dentro de la red solo Bitcoin ha tenido una reducción en ambos casos Ethereum y Bitcoin el precio arrastró el fundamento son activos que dependen del precio dependen exclusivamente del precio esto no quiere decir que la análisis fundamental no valga la pena y que debemos centrarnos en un punto de vista técnico no lo que quiere decir es que tenemos que tomar en consideración que la data que nosotros analicemos por lo menos aquí hasta los próximos seis meses dentro de Bitcoin y Ethereum puede ser data altamente manipulada y que no necesariamente está reflejando una realidad puesto si el precio de Bitcoin es tan fácil de manipular como ya todos sabemos entonces los fundamentos también son muy fáciles de manipular CryptoPanas esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya sido informativo sé que fue un video un poco denso un poco grueso con respecto a la información pero es algo importante que se tiene que decir con respecto al fundamento de Bitcoin en el video consiguiente creo que será la semana siguiente o después del año nuevo estaría haciendo la contraparte de esto desde el punto de vista de la oferta para poder sacar una conclusión de cuánto debería valer Bitcoin y cuáles son los precios que podríamos estar esperando en el 2019 si el video te gustó no olvides darle pulgarcito hacia arriba durísimo a ese botón y considera suscribirte al canal si quieres recibir si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo CryptoPanas sin más nada que agregar yo me despido y como siempre les deseo muy pero muy buen trading chao chao